parece que iluminar empieza a merecer la pena de nuevo mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio si eres de los seguidores veteranos del canal sabrás que iluminar hace sólo un par de años era un software muy muy presente en este canal de hecho en natural portraits puedes encontrar un curso completo totalmente gratuito de manejo de este software en sus versiones antiguas pero desde la versión luminar ahí la empresa desarrolladora skyloom empezó a implementar nuevas herramientas y lo más importante de todo empezó a quitar otras herramientas que yo personalmente utilizaba mucho esto me llevó a utilizar cada vez menos este software a tener que buscar otras alternativas y a sentirme totalmente ignorado por parte de skyloom como fotógrafo ahora parece que empiezan a tomar nota y el nuevo luminar neo está empezando a implementar algunas herramientas que ahora sí verdaderamente son herramientas muy potentes para un fotógrafo aficionado estarán espabilándose y tomando nota la última de estas herramientas su motor de montaje de panorámicas que acaba de ser lanzado y en este vídeo vamos a ponerlo a prueba antes de empezar tengo que decirte que iluminar en estas últimas versiones ha cambiado si bien iluminar siempre fue un software que se caracterizó por ser de pago único es decir pagábamos una vez y el software lo teníamos para usarlo siempre y solamente teníamos que volver a pagar para acceder a nuevas versiones del software a día de hoy luminar es un software que se ha sumado junto a los demás al carro de las suscripciones periódicas sin embargo también hay que decir que en algunas de las modalidades que ofrece de suscripción este software es sustancialmente más bajo que otros software de procesado fotográfico que encontramos en el mercado como por ejemplo photoshop el acceso a estas suscripciones nos permitirá mantenernos totalmente actualizados en todo momento con las nuevas herramientas por inteligencia artificial que están lanzando para este programa y algunas de ellas son verdaderamente muy potentes como el motor de hdr el motor de apilado de enfoque o focus stacking el de reducción de ruido o el que te acabo de comentar el nuevo motor de montaje de panorámicas entre otras herramientas que se están lanzando continuamente desde mi punto de vista ahora si estas herramientas están a la orden de lo que demanda el colectivo de fotógrafos al menos los fotógrafos de paisaje y fotógrafos de naturaleza pero como siempre desde que este software era de pago único te traigo un pequeño descuento para que te salga un poquito más económico concretamente aplicando el código natural a la hora de suscribirte o bien a la opción de 12 meses o la de 24 meses te ahorrarás 10 euros sobre el precio total y dicho esto vámonos directos a luminar neo y vamos a ver lo que puede hacer este motor de montaje de panorámicas bien pues aquí tenemos este nuevo luminar neo y como puedes ver como ya te he dicho aquí a la derecha podemos ver algunas de las diferentes nuevas herramientas que ha ido sacando la marca para este software tenemos la combinación hdr el apilado de enfoque aumentar escala por inteligencia artificial y aquí tenemos el panorama teaching la nueva herramienta de creación de panorámicas que se ha implementado el luminar neo y como puedes ver por aquí tengo una imagen o una serie de imágenes correspondientes a una panorámica que hice el año pasado en un campo de encinas que tengo aproximadamente a una hora de casa y con la que monte esta imagen que te dejo en pantalla bien pues vamos a poner a prueba esta nueva herramienta de iluminar neo a ver cómo trabaja esta panorámica como puedes ver la imagen se compone de dos imágenes o de dos panorámicas diferentes por un lado la correspondiente a la vía láctea que son estas imágenes que tenemos desde aquí hasta aquí son diferentes imágenes que conforman el arco de la vía láctea y por otro lado tenemos una segunda panorámica con diferentes valores y con diferentes iluminaciones que son las imágenes desde esta hasta esta de aquí y que básicamente son una nueva panorámica con el primer plano iluminado de diferentes formas tengo que decirte que en su momento esta panorámica me costó muchísimo de montar y que incluso la panorámica correspondiente al primer plano con las iluminaciones tuve que hacerla a mano al menos algunas de sus secciones ya que lightroom en este caso que fue el software que utilice para montar la panorámica se volvía totalmente loco montando estas iluminaciones y me daba un resultado bastante raro así que tengo mucho interés en ver cómo se comporta esta herramienta montando esta panorámica vamos en primer lugar con la panorámica correspondiente a la vía láctea cogemos esta imagen de aquí hasta aquí y esto es tan sencillo como seleccionar las imágenes y hacer así traerlo aquí y como puedes ver aquí se nos habilita un botón que pone start como puedes ver aquí podemos elegir algunas opciones como corrección de la distorsión viñeteo reducción de la aberración cromática etcétera no voy a tocar absolutamente nada lo voy a dejar todo tal y como viene por defecto y voy a pulsar en start y bien pues aquí tenemos el resultado de esta panorámica que nos ha montado como puedes ver el software nos da diferentes opciones de proyección aquí tendríamos la proyección esférica que es la que nos ha mostrado en primer lugar por aquí tendríamos la cilíndrica aquí tendríamos la proyección mercator por aquí el plano bueno una cosa bastante rara y por aquí la proyección de ojo de pez este ojo de pez puede estar interesante en determinadas situaciones pero vamos a dejar la que nos ha ofrecido por defecto que es la proyección cilíndrica y bueno pues en principio lo veo bastante bien como ves tenemos la posibilidad de modificar de ajustar como queramos esa proyección verdaderamente muy interesante esta herramienta que la verdad nos da bastante juego para dejar exactamente nuestra panorámica como nosotros queremos pero en este caso como te he comentado que hay una segunda panorámica con las iluminaciones y luego tengo intención de superponer ambas panorámicas lo que voy a hacer va a ser dejarlo tal y como me lo ofrece por defecto y le voy a decir continuar aquí me da la opción de aplicar un recorte automático a la imagen si yo le doy aquí como puedes ver me deja fuera todas las áreas de la imagen que incluirían zonas sin imagen pero esto una vez más podemos modificarlo nosotros a nuestro gusto yo por ejemplo voy a ampliar tal que por ahí y ahora sí le voy a dar a recortar y finalmente a guardar y bien aquí tenemos esta primera panorámica ya montada y la verdad es que tiene muy muy buena pinta veo perfectamente el arco de la vía láctea lo veo muy natural veo un horizonte totalmente nivelado veo estrellas bastante naturales en toda la imagen si ampliamos por aquí bueno pues en principio aquí tendríamos la nebulosa norteamérica que ya se muestra en tonos rojos y en principio pues una panorámica en general bastante bien montada en este caso con el arco de la vía láctea no veo que se aprecie en bordes de cosidos entre imágenes ni nada por el estilo vamos a hacer lo mismo pero con el primer plano y las iluminaciones nos volvemos a ir al catálogo y en este caso como hay un montón de iluminaciones porque en el caso del arco sí que las imágenes llevan una secuencia pero en el caso de las iluminaciones en primer plano tuve que repetir un montón de iluminaciones porque tenía que iluminar cada vez que hacía una toma así que hay un montón de iluminaciones y por eso te digo que me resultó muy muy difícil montar esta panorámica en su momento y que incluso algunas secciones las tuve que hacer a mano lo que voy a hacer es cargar todas todas las iluminaciones en la herramienta de montaje de panorámicas y vamos a ver si consigue resolverlo las cojo todas arrastro y pulso en start bueno y aquí tenemos el resultado y fíjate cómo ha integrado todas las iluminaciones dentro de la imagen de forma realmente súper súper precisa la verdad es que simplemente cargado todas las imágenes como has visto y ha sido capaz de identificar qué parte de la imagen y qué iluminación correspondía a cada parte de la imagen y montarnos la panorámica una vez más no voy a tocar nada lo voy a dejar todo por defecto porque ahora voy a intentar combinar ambas imágenes para montar la panorámica final y ver si verdaderamente el resultado merece la pena así que voy a pulsar en continuar aquí voy a volver a pulsar aquí amplio un poquito por aquí y por allá aquí me lo voy a traer hasta aquí hasta aquí abajo y recortar y aquí tenemos esta segunda panorámica si la abrimos vamos a ampliar la imagen y bueno pues en principio el cosido el montaje de todas las imágenes y de todas las iluminaciones es realmente muy bueno nadie podría decir que se trata de una panorámica que está cosida entre diferentes imágenes porque yo verdaderamente veo una imagen muy nítida en todos los sentidos sobre todo en todas estas hierbas todos estos cereales que tenemos en primer plano así que ahí tenemos ambas panorámicas primer plano con iluminaciones y cielo con arco de la vía láctea esto ahora para poder montar ambas iluminaciones sí o sí me tengo que ir a otro software como photoshop a ver si toma nota la gente de skyloom para poder implementar el trabajo con diferentes imágenes y diferentes capas dentro de iluminar neo de esta manera el trabajo con este tipo de panorámicas y este tipo de imágenes con partes de cielo con partes de primer plano con iluminaciones podríamos hacerlo todo todo dentro de este software pero de momento lo que yo voy a hacer va a ser seleccionar ambas imágenes exportar las y abrirlas en photoshop para poder seguir trabajando con ellas bien pues aquí tenemos las panorámicas abiertas en photoshop por aquí tenemos el cielo con el arco de la vía láctea y por aquí tenemos el primer plano como ves son dos panorámicas totalmente diferentes realizadas en dos secuencias absolutamente diferentes así que ahora vamos al momento clave de todo esto realmente voy a poder casar ambas panorámicas y tenerlo todo en una misma imagen pues vamos a verlo me voy a traer en primer lugar el primer plano por aquí me voy a llevar este primer plano a esta imagen de aquí minimizó esto y vamos a unir ambas panorámicas voy a jugar con la opacidad y vamos a llevar el árbol a su sitio más o menos por aquí y bueno pues parece que sí que se va ajustando bastante sí que es cierto que hay que rotar un poco la imagen fíjate por aquí como tenemos esto aquí pero sobre todo lo que a mí me interesa que es el primer plano la imagen casa bastante voy a rotar un poquito la imagen voy a rotar un poco la capa para tratar de ajustar la mejor más o menos por ahí aproximadamente bueno pues lo tenemos casi casi en el sitio esto lo arreglaremos ahora pero vamos a subir la opacidad y vamos a la prueba de fuego vamos a esta capa la capa superior la de las iluminaciones y le vamos a poner en modo de fusión aclarar y bueno fíjate lo que tenemos con apenas dos clics como hemos hecho apenas dos clics ha sido algo súper rápido está casi casi perfecta de hecho podríamos mover un poco la capa superior para terminar de llevar el árbol a su sitio y lo único que quedaría por arreglar un poquito es un poquito sería el horizonte por aquí así que para esto podemos crear una máscara de capa y con un pincel negro podríamos hacer así y ya tendríamos todo esto arreglado como puedes comprobar de forma súper rápida y súper sencilla tendríamos todo el horizonte totalmente arreglado y este cielo que tenemos aquí pues podríamos hacer lo mismo podríamos coger todo esto de aquí nos lo cargamos para que se muestre la imagen de debajo que es la del arco de la vía láctea por aquí podríamos hacer lo mismo seleccionamos todas estas zonas de aquí y las vamos a eliminar y de esta forma tan rápida y tan sencilla podríamos tener un arco de vía láctea como este que tenemos aquí con estas iluminaciones en primer plano simplemente nos quedaría reencuadrar un poquito la imagen más o menos por aquí y terminar de procesar la imagen como nosotros queramos sinceramente estoy sorprendido de cómo han conseguido que funcione tan bien este motor de montaje de panorámicas en este software en luminar neo además como ves es un software cada día más y más completo como te acabo de decir esta panorámica me costó un horror montarla en su momento en lightroom de hecho tuve que montar algunos de los paneles a mano y ha sido el motivo de que la eligiese para probar esta nueva herramienta de luminar así que personalmente creo que por fin skyloom empieza a escuchar de nuevo al colectivo de fotógrafos que hay detrás de este programa y empieza a dejar un poquito más de lado esas herramientas de inteligencia artificial de sustitución de cielos y este tipo de cosas herramientas que no todos los fotógrafos de paisaje utilizamos y empieza a implementar herramientas que verdaderamente si son demandadas por la gran mayoría de fotógrafos y tú qué opinas como siempre tienes a tu disposición la sección de los comentarios para decírmelo y amigos hasta aquí llega una semana más el vídeo de natural portraits espero que hayas aprendido algo o al menos te haya resultado entretenido no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos semanales que subo nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós